muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de tele gran al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi bloco de ti recopilada en las principales certas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y recordar también la nueva sección para ganar el dinero gratis de españa y latinoamérica y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de mirabía y es que tenemos esta fantástica mesa del centro gala elevable por un poquito más de 23 euros vamos a mandar un precio de 35 euros pues recuerdo que para nuevas cuentas contamos con un descuento el 30 por ciento y se nos quedará por tan sólo 23 euros un precio realmente muy bueno del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar hasta aquí margen izquierdo diferentes fotografías resto de características y especificaciones como podemos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo o llevar hasta aquí le damos donde pone añadir la cesta comprar ahora lo añadimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te ánimo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos muchos ellos se apartas dios dios